bosque de los malentines ocultos que igual verdad todo ese viento así como corre el caballito el tema de la iluminación sí que está muy logrado vale el tema de las luces las sombras y tal obviamente para el tema de la iluminación y mira mira el reflejo me ha pasado no señor sep... uy pues le voy a destrozar la puerta, menos más ¿O? ¿altetando a la puerta del chien? ¿Eso fue... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tienes que ocuparte el chien? ¿Puedo hacer esto, bueno? ¿Cómo que no puede? A todo el mundo se le ha perdido alguien, no entiendo A Juno, a su hermano A este su tío Ahora al amigo, el alumno El relato del sensei Izikawa Una flecha rota, ¿eh? Ojito ¿Esa sangre en el suelo, gente? Qué raro, ¿verdad? El tema de más lo hacen como pero Lo hacen como pero O sea, pero más Más dispara, mejor que un samurai Un predigio, vaya, vaya ¿Cómo será esta arquera, no? Va a ser una simple campesina Paliza, no pasa nada Me aprecio esa espalda Vámonos Vámonos Vaya, como te esquivo tú Ven aquí, crack Ven aquí chulo Vaya, que te agarras Es un arquero Vaya, vea el flechazo, la ha pegado tú Toda la boca, la ha pegado Toma Luchan como tanuki ebrios Hasta un tanuki O sea, hasta tanuki puede con un tigre ebrio Vaya, ven aquí O sea, que ha pecado mucho Gracias por dejarme verlo Ah, que estaba aquí abajo Vale ¿Alguna pista más? Ah, a ver Estamos en lo peor Uy, cinemática Aprecio ¿Vander Prende El La ¿Cómo la Tenemos 5 ¿Cómo se siente fuerte en japanes, tío? Pues sí, se lo comen animales Y más sus perros Madre mía, tú Los lobos esos del demonio, no vayas Qué asco lo tengo ¡Uy! Que toca... Daño y velocidad de tensado medios Otrora fue un regalo del señor Nagao al sensei Ishikawa Ahora los portales nubes al uno del sensei Vale, a ver El E2 me imagino, ¿no? Vale No sé si se ayuda de tiro He dado Tirándolo, ¿no? Sí ¿Tocas exactamente, gente? Ah, ¿qué es este? Joder, si se impide ese, tío Madre mía, yo voy a ir disparando, ¿sabes? Nada, chiquillo Ahora sí, vale Qué broma, qué broma, tranquilo Y yo diciendo, tío, digo, ¿qué le pasa, tío? Es la única figura que he visto, la de fondo Claro, que los mongoles vienen aquí con todos sus artificios Uh, fuerte Nakayama Pasa que... Venga, va Vamos a ver las defensas de aquí arriba Yo quiero pelea Bueno, a muerte No, pero es cierto que hay que tener un poco de estrategia Para saber dónde hay que ir A ver A ver Uy, la pólvora Vale ¿Esto qué es? Me gusta Me gusta ¡Oh! Habéis habido un tío todo topocho, ¿eh? Arquerro Eso es Ese, ese hombre Vale Vale Pues a ver cómo va esta primera emboscada, ¿no? Hacia este fuerte aquí De estos mejitos Hostia, vale Espera tu señal, ¿eh? Amigo Hoy va La he liado No he dado, tío No he dado, tío Estoy malísimo, ¿eh? ¿Es un enemigo? Sí Pensaba que podía tener Cuidado, mijo Toma No tengo flecha Ahora sí Hostias Me ha pegado toda la boca, ¿eh? Te metigo Toma Toma Madre vez Hostia, le pega al amigo Tío, es que no se me quita el medio Ahora es que el arco no es lo mío, ¿eh? Ahora sí Vale, es que no se ve cómo cancelar, tío Ah, que están aquí Pues mira, ya ves tú Toma ¿Qué pasa, tú? Ven aquí, mijo Ven aquí No he pegado Te mira, tú A ver, sí Joder, macho, me lo quita Ah, te cojo solo dos flechas Vale, pues cojo Malo auto, amigo Toma ¿No he dado? No ¿No he dado yo? Ah, que está ahí, me dio Vamos a bajar, tú Vamos a bajar, tú Las abejas Las abejas Toma Joder, macho Me quitan mucha vida, ¿eh? No me coño Nada, chico Es que no he esquivado, tío Tío, en serio Hay veces que esquiva otras que no ¿Vuelve porque estoy haciendo una acción o algo? Ven aquí, perro ¡Ay, va! Ah, la arma de mano Vale, guarda roto Vale, vale, vale Tiene vida, ¿eh? ¡Ay, va! Tío Ven aquí, crack Ven aquí, ven aquí Nada, chico Qué guapo Me ha cortado la cabeza La echas al máximo La echas, chicos Ha muerto todo, ¿verdad? La echas al máximo Venga Me confundo, tío No Ah, vale Vale, tenemos que ganarnos los arqueros Que son los que más daño nos han hecho Aparte del amigo aquí a dos manos ¿Dónde está? Esa es otra, hombre Esa es Esa era Toma, guarda rota Uy, este va a durar menos Pobre este Vaya, por Dios Al punto suelo Va a aparecer el primero Venga Nidale muerto Pues ya ves tú Mira este Nidale restante por matar Uy, observar Para buscar la postura del agua Uno Vale ¿A muerto este? No Ahora sí ¿Quién es el enemigo? Este no Vale Ah, no Ah, sí que era ese Usted, pues iba por el otro Menos más Vale Vale, nos quedan Los arqueros Que están para ahí arriba Que tarda mucho Tarda mucho, tío Tarda mucho En cargar De intensar el arco En la boca Ah, no tengo flechas Aquí va, amigo Ah, no tengo flechas Vale, claro Por eso no me dejaba hacer nada Vale, vamos a rodar un poquito Porque si no nos van a pegar En toda la boca Puedo superar Hombre, que super Oh, trampilla A ver Qué guapo Aquí hay algo ¿En flechas o algo? No, no No Ah, sí ¡Toma! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Y ya Un poquito cargado, ¿sabes? Vale, no puedo cargarme esto Tampoco Pues muy bien la casa Muy bonita, ¿eh? Sí, sí Muy chula Aquí, vale Ahora sí Compruebemos ¿No hay un capo rojo? No, 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 no Es como un capo rojo ¿Todo es? No nos enseñaste a tu Con el capo rojo Más que taughtes Me y también ¿Y si no Me y ya ¿Todo hay un capo rojo? ¿Si no De qué ¿Por qué ¿De la Tomoe No ¿Por qué No Pues para mí Así que los mogoles le dejaron Usar su arco, sus armas, ¿por qué? ¿En qué motivo? ¿Para dejarla vivir? Supongo que sí, porque hay un montón De cadáveres ahí Vale, pues por arriba, vale, voy a coger este primero Que será para arriba Tendré que entrar por la trampilla, me imagino Ah, pues no hay trampilla Parkour, ah, porque hay una parte aquí, vale A ver eso Uy, examinar ¿Esto qué es? Qué fuerte Qué mal, ¿no? Vaya traidora Qué mal, qué traidora Le está enseñando todo lo que sabe aquí el sensei A los mongoles A la puerta Amigo, porque aquí no tendríamos que haber entrado antes A ver Amigo Ah, aquí vale Uy ¿Qué pasa, buen hombre? Me deja cerrar Ah, vale Ah, lo dejamos sin más, ¿no? Lo que veo Ah, vale, que ya llega tarde Buenas horas, ¿eh? Ah, sí, hay mucha... Sí, hay mucha... Espera Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte, tú Qué fuerte, tú No, 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 no ¡Ostias! No hay que tener en cuenta. No, no hay que tener en cuenta. El勝ero es lo que se puede hacer. No hay que tener en cuenta. ¡Ostias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la presión de la casa! ¡Puedes hacer un plan! Tengo que decir que el sistema de combate me parece muy chulo Pero es muy difícil, tío Los primeros enemigos, por si decirlo, eran súper complicados Bueno, siguen siendo complicados, ¿sabes? Y en seguida nos matan y darnos dos o tres golpes Y nos han bajado toda la vida y hemos muerto En plan, pues muy bien, ¿sabes? Que voy a matar a los letras así en japonés, ¿verdad? Vale, eso es un puntito más Otro puntito de técnica más conseguido Uy, estamos a ver nada, ¿eh? Vale, tenemos que hacer más misiones aún para eso